Cada lanzamiento de un nuevo barco a las aguas es un evento de celebración pública que queda grabada el momento del lanzamiento. Ver este espectáculo de gigantescas naves marítimas golpeando las aguas del mar es un momento sorprendente que nos gustaría observar en primera persona. En este nuevo vídeo presentaremos una compilación de 10 momentos cuando lanzan gigantescos barcos al mar. ¡Hé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!